Cada mañana al despertar el mismo sentimiento Un déjabú me sigue a diario hasta encontrar el suyo Puedes al sur Sé que voy a llegar al centro donde encontrar mi esencia No pienso ser esclavo de tu estúpida moral No necesito a nadie que me siga en esta decisión Es un problema de carácter personal Pueden pasar los años y el destino no me hará cambiar Tengo un problema de carácter personal Ambos caminos se han cruzado pero no van juntos Sigo sonriendo al viento frío que me enciende el alma Nadie es sueño de su vida para cubrir la mía No pienso ser esclavo de tu estúpida moral No necesito a nadie que me siga en esta decisión Tengo un problema de carácter personal Pueden pasar los años y el destino no me hará cambiar Nadie conoce la verdad No necesito a nadie que me siga en esta decisión No necesito a nadie que me siga en esta decisión Tengo un problema de carácter personal Tengo un problema de carácter personal No necesito a nadie que me siga en esta decisión Tengo un problema de carácter personal Voy a seguir buscando el fin del mundo Voy a seguir buscando el fin del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video